¿Sabe por qué jugaron a las 9 de la noche en Parque Chos? Son solo mil personas, era el horario más adecuado. Tobar en la primera cifra, Tobar en la primera cifra para Osorno, va a empatar el Audas. Carlos Reyes, ya no hablemos de frío, hablemos de neglín. Y son estos todos que hay el jugado a la hora. 11 de la noche terminó el partido. En el minuto 90 pareció que ganaba Audas. Gol de Delgado. Y ocurre que en el minuto 91 empató en la penumbra Osorno. Quedó más contento Díaz, autor de la conquista para batir a Morón, que conoce muy bien estos pórticos. Al final quedó más contento Osorno con el empate.